Hola, ya estamos en vivo por acá y ahorita vamos a empezar la transmisión de cada sábado de premium espiritual, ahorita damos la introducción, se acaba de la canción y empezamos, la sinopsis ¿a cuánto? un minuto, ya están conectados por ahí, estamos todos, se cayó, es que sí hay que meterlo a ver agarren a la cámara, no, para hacia allá, no, mirad que cortan, ya se me corté ya se estabilizó ahí, a ver ponlo, ya se ve más, ya está más derecho, hola, sí, Cristian también está, no, ya está ahí, ¿puedo hacer un terremoto? sí, no, pero ahí aguanta, no sé si que vale, no sé, no sé, ah, era lo que acababa más de 100, el pizarrón, hoy lo vamos a tratar de diferente manera, más parecida a lo de la semana pasada. ¿Pueden los dos acá? sí, hola el sueño, hola Cristian, el preguerrero, el guerrero de mi educación, se transforma en el estado de desarrollo, venga, está Lucía, hola el sueño, ¿cómo estás? espero que estés bien, que te hayan mejorado ya, bueno, anoche me dijo que sí, el pila brota, así pasa cuando suceda y ya vamos a empezar, es el detrás de micrófonos del trivium espiritual, por si alguien no sabía que estamos viendo. Hola, yo soy Mayuritsin Soy parte de Tremdolos en Movimiento de Unidad Y estamos a través de Vites Radio Por medio de TuneIn o por medio del Facebook De Mensajes del Corazón o de Vites Radio Esto es Trivioma Espiritual Y somos un grupo de personas Que estamos buscando ayudar a otros Por medio de las cosas que ya hemos aprendido Y que vamos desarrollando Y ahorita lo vamos abordando a partir de una película Lo que estamos haciendo es elegir una película Y tomarla para diferentes puntos espirituales La película de esta semana será Avatar La de los monitos azules, como decimos nosotros Y la introducción nos las va a dar Emily Pero primero nos presentamos brevemente Hola, bienvenido, soy Lucía Gracias por estar acá Hola, yo soy Galata Por favor, escríbanos todo lo que se les ocurra Buenas tardes, Ciudad de México Y los milagrosos Mar, aquí con ustedes Gracias por estar con nosotros Va a ser una plática muy interesante Aquí con el espadrón sexy Así que no se lo pierdan No opinen Y esperamos todos sus comentarios Hola, buenas tardes Soy Emily Bienvenidos Gracias por acompañarnos Hola, soy Adriana Quédense con nosotros Y vamos con la introducción de una vez Bueno, la película que vamos a tratar es Avatar De James Cameron Que fue, salió en el 2009 Y la trama gira en torno a Jake Sully Que es un ex-marine que queda paralítico Y que por extrañas circunstancias de la vida Termina dentro de un proyecto en el planeta Pandora Ya que él tenía un hermano gemelo Pero muere en circunstancias no muy agradables Y él toma su lugar Entonces, la misión tiene como objetivo Está la parte económica en este planeta Que es extraer un mineral Que ayudaría en la Tierra A contrarrestar la crisis energética que hay Pero también está la parte militar oculta Donde quieren hacer a un lado a los nativos Que son Navi Y quedarse con todos los recursos de ese planeta Para esto van a infiltrar a Jake Junto con otras personas Al clan de los Navi Utilizando unos cuerpos biológicos Clonados entre ADN Navi y ADN humano Que se llaman avatars Que se pueden conectar a través de una plataforma Y a donde le da a Jake la oportunidad De volver a estar completo Caminar y hacer las cosas por él mismo Dentro de esta trama Pues son tres aparte de Jake Que es la doctora y otro científico Se logran infiltrar en la tribu de los Navi Pero durante esa parte Neitiri Que es una de los Navi Cuando Jake hace algo tonto Como siempre Este... Ve una señal donde Identifica que él es algo diferente A lo que normalmente Es raro Es raro Es raro, exacto Entonces ella empieza a ver las señales sutiles Total que al final Logran entrar en la... En la... Este... En la tribu Jake empieza a aprender Todas sus costumbres Cuánto respeto tienen Hacia la madre tierra Las conexiones que hay Y pues dentro de esta parte De conocimiento De desaprender lo aprendido Y aprender otra nueva forma De ver las cosas Él empieza a ver que Estar con ellos Es lo que realmente Lo hace sentirse bien Sentirse feliz Entonces viene la hermosa disyuntiva Entre seguir siendo humano Y cumplir con la misión Que le habían dado O bien ayudar a los Navi Contra Por así decirlo Los humanos invasores Y todo lo que esto implica Muy bien Muchas gracias Y como les comentaba Esta dinámica va a ser Un poco diferente Si quieren Si ustedes tuvieron la oportunidad De ver la película Y nos quieren comentar Algo al respecto Adelante Está en el área de comentarios En el Facebook De Mensajes del Corazón O también en Byte Radio Si quieren comentarnos Acerca de la película Estamos abiertos Y vamos a manejarlo En torno a tres temáticas Que vimos que son importantes Dentro de esta película La primera sería De cómo pasar De la dualidad Hacia la unificación Que es lo que vamos a tratar ahorita Que vimos que Este El personaje principal Comienza A buscar Otro camino No de manera natural Sino que No iba flojito Y cooperando Sino que La situación Lo llevó Hacia allá Y en este Entonces Las personas Comienzan a verlo De manera diferente Que se relaciona mucho Con El monomito De Campbell Que siempre platicamos Y ya lo habíamos abordado En otros programas Que pasa Por diferentes etapas De pasa De ser guerrero A ser Un ser Más unificado O Podríamos llamarlo Chamán Porque está Más en contacto Con la naturaleza Aprende de los Navi A esta Conexión Porque él iba Por el mundo Como cualquier cosa Y ya Al paso del tiempo Le van enseñando Las cosas A sentir A percibir Y en este Sentido de las cosas Comienza a ver Que realmente No estaba Como loca La otra persona Sino que Tenía mucho sentido Ya cuando comienza A sentirlo Como siempre decimos Empieza a cambiar Su perspectiva De las cosas Y va hacia Algo más Y quizá Nadie nos quiera Comentar un poco Con relación Al monomito ¿Se acuerdan Que eran Tres bloques La salida Ya no me acuerdo La salida La iniciación La iniciación Y el regreso El retorno Sí Entonces A este muchacho Le llega Su llamada A la aventura Cuando Él Bueno Desde el inicio De la película Vemos que está En un mundo Muy muy negro Muy oscuro Él si trae encima Su nubecita negra Incluso le llueve Cuando lo sacan Del bar Le ayudan A sacarlo Del bar Después de que Supuestamente Estaba ayudando A una muchacha Que no le pidió Ayuda Por cierto Y que no quería Ayuda Y que no quería Ayuda Eso no sé Si se reflejen Ustedes En ese pequeño punto Que mucho hemos mencionado Y entonces Ya no tiene nada Que perder En si está Si digamos que Hay personas Que esperan Hasta llegar Hasta el fondo Él ya estaba Bien en el fondo Porque ya no tenía Ganas de vivir Ya simplemente Estaba Pero ya no vivía Ya no tenía Como energía O alegría Para seguir adelante Entonces es cuando Llegan estos dos Agentes del ejército Y le llegan A hablar de su hermano Y resulta Que su hermano Ya había fallecido Porque lo había Asaltado un ladrón Que le quería Quitar su dinero Él siendo Del ejército Realmente no era Un combatiente Pero era del ejército Y resulta Que lo mató Un ladrón Entonces Ante esa situación Tan negra Él ya Tenía la opción De ir hacia algo O hacia Tierras un poquito Más luminosas Y eso fue lo que sucedió Que incluso Él dice que Simplemente Él ya no sabía Bueno su hermano Era el científico Y era el que Quería la aventura Ir a nuevos mundos Y él simplemente Era Decía Yo soy un idiota Que se va a arrepentir De esta decisión Que está tomando Y pues no Ya conforme Vamos viendo La trama De la película Es porque realmente Él tenía que ir Hacia ella Pero sobre eso Tenemos que hablar En otro bloque Como todos nosotros Que sentimos el llamado Pero retrocedemos Tres, cuatro pasos Y decimos Aquí a él Literal lo aventaron Ya no tenía Ni para dónde ir Más abajo Literalmente lo aventaron Hacia adelante Y eso fue lo que ayudó A que siguieran Las otras etapas Que como ustedes Recordarán Se van reflejando Ahí Durante todo su camino Desde que es un guerrero Que está peleando Contra el mundo Hasta llegar A una persona Que ya está En equilibrio Y que ya está En paz Consigo mismo Muy al contrario De como lo vimos En los primeros Minutos de la película Pero yo considero Que si pudo haber Llegado más abajo Porque La vida te puede llevar Mucho más abajo Yo creo que la única Diferencia Que le hizo Fue que Estaba pidiendo Un propósito Para su vida De hecho En la película Lo hace Que quería un propósito Yo creo que Eso es cuando Cambia su vida Y en ese momento Gira Y va hacia El propósito De un cambio Pero pudo haber Caído más abajo Siento que De una manera u otra Él ya había sentido El llamado Porque ya estaba Algo así como Lo que nosotros decimos Ya se había cansado Del juego Y Esto fue lo que Lo llevó a aceptar El reto Porque para él Era un reto Él no era científico Él era Más Hacia la Tendencia Pues obviamente Como marín Hacia la Hacia la Guerra Hacia la defensa Hacia la pelea Eso fue lo que Finalmente Lo llevó a él A aceptar Esta Esto que le estaban Proponiendo Pues de Tomar la Posición de su hermano Como científico Dentro de este Proyecto Que ellos tenían Desde mi Óptica Siento que Él ni siquiera Estaba consciente Como para tomar Una decisión así Siento que Él está No le veía No veía Ni pies Ni cabezas A su vida Y realmente Lo que si creo Es que tal vez En esto que les hemos Platicado Sobre Que nuestra Versión de nosotros Mismos El alma Seguramente Si Y quien lo tenía Muy claro Era su ser superior Que lo va Llevando A que A que se anime Por el motivo Que quisieran Este Pero estaba Él en un momento De desilusión Absoluta Pero insisto Yo digo que si Porque los Trancasos de la vida Te hacen llevar A tomar Mínimo Conciencia De lo que Estás haciendo En tu día Es importante Mencionar que Te debes De llegar A cansar Para poder Hacer un cambio No sé ustedes Que opinen Yo digo que No todos partimos De la De la dualidad Porque este mundo Está hecho para Inmer ¿Cómo es? Para meternos Pues por decirlo De alguna forma Para irnos Más hacia adentro Hacia adentro Dentro de La dualidad Cada vez Que nosotros Damos un paso Nos vamos metiendo En un fractal Diferente Y eso nos va Llevando A asumir Unas posiciones O asumir Expectativas En la vida A responder Como ya lo hemos Dicho mucho A responder A todo lo que La sociedad Nos va Imponiendo O nuestros Familiares Incluso hasta Nosotros mismos Nuestra personalidad Pero pasar De la dualidad Luego del cansancio A la Unificación Es un camino Que todos Guerreros o no Vamos a recorrer Tarde que temprano En esta O en la Quintisísima vida Que tengamos En este planeta Lo que nosotros Siempre decimos Es que La regla Como para Comenzar Con todo esto De manera Verdadera Es ya no Encontrarle Sentido A este juego Ya no Encontrarle El propósito Y estar decididos A seguir La guía Porque Como siempre Decimos Están las guías Están las ayudas Pero realmente Estamos dispuestos A seguirlas O Nada más Es saber Qué pasa A ver si es cierto A ver qué me dicen A ver si la atinan Más bien Es como Realmente Abrir el corazón Y abrirte Y abrirte a recibir Esa ayuda Porque si no llega De una manera Llegará de otra Pero Siempre vemos Que Hay muchas almas Guerreras Como le llamamos Nosotros Que es guerrero Ir en contra De algo Lo que sea Y aceptar Que hay algo Diferente Al amor Y si es así Hay muchos que dicen Ay es que Eso me sirve Para ser mejor Es darle un propósito Realmente Y eso no es Dejar a un lado El fuego Y realmente Hacia la unificación Sería darse cuenta De que hay algo más Y hacer todo Para ir hacia allá No ir validando Las cosas Que aparecen En el mundo Como Conflictos Como ego Que ego Es el cualquier Pensamiento De separación Así que si van desde ahí Pues ya todo Se va perdiendo Realmente Precisamente Por lo que dice Mayo En la película Se muestra Yo creo Que algo similar Que pasa Con todos los humanos En el que No tienes tú La claridad De que va a pasar Con tu vida Y que Al final Dice Bueno no voy a hacerlo Yo Alguien me lo va a imponer Y decide aceptarlo Le imponen una Una misión Y él como buen soldado Va asumiendo Todo Todo lo que le indican Inclusive Cuando está recibiendo La guía Logra Que Pues pues Logra Todo lo que Todos los objetivos Pero Hay un momento En que la doctora Le dice Oye Pero no solamente Tienes que Hacer lo que Te dicen Sino también Tienes que escucharla Y es una muestra Y es una muestra Que no estaba Recibiendo la guía En su totalidad Y es cuando Se puede dar Ese cambio Para que Él se fuera Transformando Y empezara A tener esa Conciencia de unidad Que era algo Que caracterizaba A los navis Sí Y ahí realmente ¿Qué es lo que Le hace Como Tomar esa decisión? Porque realmente Él no dijo Ah sí Ya voy a ser Como ellos Pero como Que decíamos Que el contacto Con la diosa Fue la que Permitió Todo este cambio Porque abrió El corazón Era Fue identificado Fue señalado Por las pequeñas Semillitas Que decían Que eran muy puras Y también Ella en algo Resonaba Aparte de que Sentía algo por él Algo resonaba Se identificó Y de ahí Desde esa conexión Se comenzó a dar El verdadero cambio También la mamá Lo identificó Así es E incluso Él es Como bien lo dijiste El contacto Con Nitiri Fue lo que Lo fue ayudando Porque ella le decía Es que eres Como un niño Pero tienes Posibilidad De aprender Entonces Conforme fue Habiendo más Interacción Entre ellos Él fue viendo Cómo había Ese respeto Entre La naturaleza La conexión Que había entre ellos El sentido De ir todos Juntos Unidos Y que incluso Por ejemplo Cuando fueron atacados Como por los perritos Y que Pues ella tuvo Que matar a uno Era así De No pues Gracias No agradezcas Lo que tuve que hacer No era necesario Tu impertinencia Tu tontería Fue la que nos hizo Llegar a este punto Pero ellos O sea No Para ellos Era muy importante No quitar una vida A menos que fuera Absolutamente necesario Pero tenían Ese Esa fuerte Respeto Hacia todo Y hacia todos Eso es parte Del último Eje temático Pero sí Así es Aprendiendo Todo Todas esas cosas Al estar en contacto Con ella Que como decíamos Que sirve mucho También el esquema De Joseph Campbell Que es el contacto Con la diosa Cuando comienza A entrar Con esta parte Sensible Cuando ya no va Acerca de la mente O acerca De sus propias Inercias Porque A los navis Decían acerca De los científicos Que ellos no podían Aprender Porque ya lo tenían Como Tenían su vaso lleno Así se dice mucho También en la espiritualidad No puedo enseñarte Nada O en todos los En todos los casos No te puedo enseñar Nada Porque ya estás vacío Ya estás lleno Si tienes una idea De las cosas Nadie más te la va a quitar Al menos que tú Decidas cambiar eso Ya cuando decides Soltarlo Ya puedes Comenzar Decíamos Que es como Renacer Empezar Ya desde otra Manera De ver las cosas Y continuar Desde ahí Y eso fue lo que hizo Con el contacto Con la diosa Para mí fue muy importante En esta Reconociendo pues Esta primera etapa La conexión Que él hizo Con su corazón Con el sentimiento La conexión Que él hizo Con la Con Nairitu Se llama La chica Neitiri Bueno Con Neitiri Él fue Un elegido Yo también quiero Resaltar Eso que May Mencionó Él fue Un elegido Cuando todos Los espíritus puros Se posaron Sobre él Cuando ella Lo vio Y decidió En ese momento Llevarlo a su aldea Pero la cuestión Ahí fue que Muchos de nosotros Sentimos que no somos Elegidos Pero si estamos En este planeta Lo estamos Por algo Nuestra alma Lo decidió Decidió abandonar Su yo superior Que está unido Al padre Y venir acá A poner un granito De arena A prestar un servicio Y a prestarlo En luz Y en amor Que fue lo que Ella identificó También en él Más allá de ver Una persona Que venía del cielo Era identificar Lo que él tenía En sí Y que él No había Reconocido Esa conexión Entonces repito Con el sentimiento Fue lo que le Permitió a él Llegar a la unificación A la unificación Con todo Con la naturaleza Con sí mismo Con los seres A los cuales Él iba a conocer Ese es el último eje temático Bueno listo No me adelanto Yo quiero Yo quiero pedirle A todos nuestros A todos los que nos están Escuchando Y a todos los que nos están Viendo Que nos puedan compartir Qué tan guerreros han sido Y si ya Y si ya Les llegó el llamado ¿No? Así como lo hemos estado Platicando ahorita Si ya Ya tienen ese llamado A ese cambio Y pues qué tanto Que nos compartan Qué tan guerreros son ¿No? Cuántos golpes Se han dado O qué tan unificados Ya están O si ya se unificaron ¿No? Que nos cuenten Y hablando Bueno retomando La cuestión de los guerreros Y cuando decían Que este Zuli No había Bueno no tenía Conciencia del camino Que estaba iniciando Él cuando se encontró Por primera vez Con Eitiri Un poquito antes Cuando todas las bestias Lo estaban atacando Y se lo querían comer Y él traía todo Su entrenamiento Del ejército Y él pensaba Que con ese pensamiento O con ese paradigma De pensamiento Que él traía De otro mundo Iba a sobrevivir En este nuevo mundo Porque él pensaba Y él sentía Que todo el mundo Lo estaba atacando Porque así estaba entrenado Él se tenía que defender Y ya cuando realmente Llega Eitiri Y lo salva E incluso le apaga Su antorcha Que él tenía Porque él no veía Según Y cuando lo apaga Y ve realmente La fluorescencia De las plantas Que están ahí Ve lo que es La belleza del lugar Y que Todo ese entrenamiento Que pudiera traer él No necesariamente Le va a servir En este nuevo mundo Donde son otras reglas Donde es otra Otra dinámica Y en donde se tiene Que adaptar Para realmente avanzar Dejar de lado Esa parte Que él ya tenía Como muy cerrada Y abrirse A nuevas posibilidades Y es a partir de ahí Que bueno Él no lo concientiza Pero es a partir de ahí Que él empieza Su camino Hacia la transformación De una persona Ya en el camino Del Shaman De un entrenamiento De Shaman En el clan De Neidiri Y hacia una persona Ya equilibrada Y creo que ya vamos Al próximo corte Al primer corte musical De hecho Y nos va a dar La presentación Emili Bueno Vamos a escuchar El track De El soundtrack De Avatar Que fue compuesto Por James Horner Que es la tercera Colaboración Que tiene Con James Cameron Después de Aliens Y Titanic Vamos a escuchar La primera pista Que es You Don't Dream In Cryo Esperamos que la disfruten Esto es Tribium Espiritual Me dio de tu miedo Me dio de eso Pero me confundan eso Ay va aprendiendo Poco a poco Soy el que se me ríe Sí Todo está bien Todo es perfecto Vamos por acá Ya Hay preguntas Hay participaciones De este lado Por lo tanto Hay saludos Hola Luzma Tierra de Gracia Utsi Gómez Ensueño Sarmiento Gerardín Verdino Cristian Cerda Laida Hola Notanuevos Guzmaría No puede faltar Sí Elizabeth Pereira Sé que tiene mala conexión Pero aquí estamos De todos modos Ahí se queda en Facebook Y luego lo ponemos A Podcast y a tu YouTube Lolis Bonilla También está por acá Y ya Se acaban los saludos Yo quiero compartir Una frase con ustedes Retomando lo que Dijo Adriano Tu mirada Es la que marca tu realidad Y decide entonces Por lo tanto Decide Miren lo que me están mostrando Decide por lo tanto Que en lo que vas a Enfocar tu atención Como él tenía su atención Puesta en el mundo Pues obviamente Él no podía ver la luz Que había En ese mundo mágico De la naturaleza Que lo estaba rodeando De ese bosque Porque es la posición De estar a la defensiva Porque estaba entrenado Para eso Para estar a la defensiva Para Este Estar sobre otro Exacto Eso De guerrero Validar que debe de ir Contra alguien más Que debe de ir Encima de Y Pues todo eso Es como ir en contra De todo Aquí el asunto Es que está súper gris Todo su escenario Yo creo que la misma película Nos dice por ahí No es Así como nosotros Siempre decimos Donde está tu atención Está tu realidad Así que Bueno Pilas con eso ¿Dónde está tu atención? Pues pregunte ¿Dónde está su atención? Y en mexicano Pilas sería Atento Sí, eso, eso, eso Pilas con eso Atentos O algo así Atención O traduzcan De colombianismos Traducción de colombianismos En línea ¿Verdad? Sí Y ahorita sigue El otro eje temático Que es plan de vida De despertar Desde la unificación Se da incluso A través de planetas Y galaxias Y universos Y multiversos Y multiversos Ajá Ah, yo le recomiendo Un libro Muy bonito Que habla sobre eso Y es Urantia Urantia Nos habla En la primera parte De todo lo que es El orden de los universos De los siete Ocho multiversos Y habla Muy lindo De esta tierra De lo que ya Muchas veces Nos ha hablado Nuestro director Y es el tema De que la tierra Tiene un propósito Muy alto Por eso la cuidan tanto Y por eso Es también Tan atacada Y la segunda parte Es sobre la vida De Jesús Que también Es muy linda Muy bien A quien les le llegue Allí está Sí Es un poco raro De entender al principio Pero después Se va volviendo Digamos menos Difícil En la segunda parte Que la vida De Jesús En esta tierra Muy bien Y entonces ¿Alguien por allá Vio la película? O nada más Hay saludos Creo que no la vieron Todos Ah Y la siguiente Véanla Es nuestro hogar Ahorita lo decimos También Para que participen Y no solamente Sea de este lado Sino también por allá Y también esperamos Que hayan visto La entrevista de ayer Que estuvo Muy interesante Fue con Gilberto De su canal También lo va a pasar En YouTube Nada más que Lo quisimos transmitir En vivo Para que hubiera Más interacción Y veo que a varios Les gustó Y se sintieron Identificados Suele pasar Pero Todo está Como para ayudar A otros Así que Si les interesa O saben de alguien Más que les interesa Compartan Igual Compartan Estas transmisiones Y cuéntenos También de dónde Los ven Ya varios Ya los conocemos Pero a los que no Los conocemos Compártanos De dónde Nos están Escuchando De qué parte De México O de otro país Por aquí Hay alguien De Guatemala Leíste Lu Sí Alguien nuevo Pues para mí Es nuevo Se llama Utsui Sí Algo hice Utsi Utsi J. Gómez Hola Utsi Esto lo pasamos Gracias por estar Con nosotros Desde Guatemala Utsi Esperamos Te esperamos Esta noche También A través de En Facebook A través de la página Mensajes del corazón Allí puedes también Interactuar con nosotros Y hacer una pregunta Incluso tenemos También oráculo de ángeles Por si quieres También recibir A través de Las cartas Algún mensaje Si no quieres O si lo prefieres También es una posibilidad Maika analiza Con Ángeles Acá Ángeles Serafines Querubines Tronos y potestades Sacan su diccionario De ángeles Para aquellos Que no nos hagamos Toda la jerarquía Telecán Hora de buscar En San Google Sí Ay no Es lo más lindo Esa posibilidad Y ya vamos a empezar Exacto Estamos esperando De que acabe la rola Sí Oh la rola Estamos de regreso Estamos de regreso En Trivima Espiritual Por medio de Vites Radio En TuneIn O en Facebook De Vites Radio O de Mensajes del corazón Hoy estamos tratando La película de Avatar Y la estamos relacionando Como cada semana A un tema A más bien A lo que conocemos Como Léptolo Es un movimiento de unidad Que es como Cómo se va desarrollando De héroe De persona normal A héroe Por así decirlo Que sería de guerrero A chamán En este caso Porque iba Como cualquier guerrero Que venía incluso Del ejército Y lo enseñaron A olvidar Como esas inercias Esas bases Y sobre todo Los miedos Que traía Para entrar A otro mundo Otra manera De ver las cosas Que literal Era otro mundo Porque era otro planeta Y ya de ahí Vamos a Platicar El siguiente eje temático Esta vez Lo estamos manejando Sobre tres ejes temáticos El primero fue Cómo pasa de guerrero Hacia la unificación Hacia chamán Y el segundo tema Que es el que vamos a abordar ahorita Es como Un plan de vida Se lleva a cabo Pese a Las circunstancias Se indica Un plan de vida Y no importa Si lo va a hacer En el mismo planeta O en otro Ahí es donde Se va enriqueciendo Porque realmente Cualquiera diría Pues su destino Era estar paralítico Y ya Pero realmente no Él buscaba algo más Él decía No me gusta que me digan Lo que debo de hacer Y siempre era como Esa actitud De ir más allá Ir más allá Incluso ocupó Su idea De La idea de los nativos De ahí Acerca de que Había una persona Que los iba A salvar Si Lograba Dominar Al ave Al animalito Este que parecía Dragón ¿Cómo se llamaba? Al ikran Que le decían Si Ah no El ikran Era el otro El toruk El toruk Que le llamaban La última sombra Porque sería lo último Que verías O sea Pero si ellos Si alguien Lo lograba Dominar Esa persona Iba a ser El salvador Como de De los nativos Entonces hasta eso Ocupó Para comenzar A cambiar A los nativos Como esa manera De pensar Y también Vemos como Su plan de vida Pues ya estaba Como muy indicado Desde que Las semillas Lo indicaron La mamá De esta Naitiri Y todas esas cosas Iban presentando Para mostrar Que él realmente Tenía Un futuro Diferente A lo que él Pensaba Incluso Él Cuenta En los primeras Minutos de la película Que él tuvo una visión Cuando estaba en el hospital Y que ya Había despertado Sin piernas Antes de eso Él tuvo una visión De un bosque Y donde él volaba Y que fue como Una visión Del futuro Que él esperaba De hacia donde iba Como diciéndole Vas a ir para allá No sabes cómo Pero vas a ir para allá Entonces A eso nadie le pasa De repente Las premoniciones Y así El problema es que Luego no te acuerdas De tus sueños O te acuerdas Pero No quieres Seguirlo Porque Nos ha pasado A muchos De que Está la guía Nos dicen Para dónde Pero el alma Guerra dice ¿Por qué tengo que hacer Lo que los demás Dicen que debo de hacer? Yo quiero ir por acá Y me voy a ir por acá Pero cuando te vas Por el otro camino Y te agarran A catorrazos Y ya no sabes Ni por dónde ocultarte Es cuando dices Bueno está bien Ya Ya voy Flujito Y cooperando Y ya sigo la guía Ya Ya no quiero Seguir así Y lo mismo Le pasó a él Porque creo que Toda esta parte De estar Pues ya en un mundo gris Y la primera sensación Que tiene Cuando Conecta con el avatar Y puede Caminar de nuevo Y sentir todo Y hacer todo Por sí mismo Creo que fue Su primer pasito Porque él se volvió A sentir libre Ya no tenía un cuerpo Que lo limitaba Un cuerpo humano Que lo estaba limitando Por ser paralítico Claro que los científicos Le dijeron No espérate Todavía no sabes usarlo Pero aún así El sentirse otra vez Libre Y que podía Correr Caminar Y estar en esa nueva Tierra Y ver toda la belleza Que lo rodeaba Fue como que Ese primer indicativo De Pues por acá Ahora tienes que continuar ¿No? Hay mucha Hablando Siguiendo en la línea De Melis Lo que nosotros Cuando no seguimos La guía Lo que hacemos es Seguir Como la rueda De la vida O sea Venimos Y venimos Y venimos Y no aprendemos Y Reencarnamos O Lo peor Suceden Esas experiencias Que no queremos En nuestras vidas Y que se repiten Y se repiten Y preguntamos ¿Y por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no lo entiendo ¿Por qué no lo entiendo? Porque estás haciendo exactamente Lo que no quiere tu alma No estás en conexión Con el pensamiento No estás en coherencia Con lo que piensas Con lo que sientes Con lo que haces Con lo que vibras O más bien O más bien Estás vibrando En una ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría? En una altura Diferente A la que deberías estar A la que ya tu alma Te está diciendo Por aquí es Incluso La respuesta ¿Por qué? ¿Por qué no ven? ¿Por qué siguen repitiendo Esos patrones? Neidiri Se lo responde A Jake De Porque las personas Del cielo No aprenden Porque no ven Y es que estamos Tan así En simismados En nuestra situación En nuestro pequeño Drama cósmico Que no vemos Las señales Que nos dan alrededor Incluso no escuchamos Porque pueden muchas personas Estarnos diciendo La solución O estarnos diciendo Por dónde Pero uno está ahí De necio Aferrado A ir hacia donde Uno cree Que le van a funcionar Las cosas Justamente Aquí es donde Se abren las oportunidades Cuando te conectas Con el corazón Y yo recuerdo Que al principio Yo no lo entendía Cuando Mayu Nos los decía Es que todo va indicado Pero nadie me dijo Es que todo se va indicando ¿Cómo que todo se va indicando? O sea que Hay una flecha Te dicen ¿Qué onda? Pero no es que realmente En el fluir de la vida Se aparecen muchos elementos Desde los obvios Que casi es un cartelón Enfrente Hasta los sutiles Y conforme uno Va reduciendo La situación Este Puede uno Más bien Haciendo a un lado Del pensamiento Uno logra A percibir Muchas cosas Y entonces Efectivamente Es como dice Mayu Todo está indicado ¿Qué nos preocupamos? No estoy loca Encontramos los carteles Voltea a la derecha ¿Por qué si yo me quiero Y por el otro lado? Exactamente No es que no estén las indicaciones Sino que Hay que aprender A ver Aparentemente Y eso es a través De la sensibilidad Atento, detente ¿Qué es lo que te están indicando? Si nada más Estás de terco De necio Y quieres ir por un lado Que no está funcionando Que no está funcionando No salta Pero si ya estoy saltando No salta al abismo Y se quedó Y él sí aplicó La de seguir la guía Y saltó al abismo Y no se mató Y solamente Porque no tuvo miedo Y tuvo la confianza En su guía Pero eso es Cuestión de Guerreros de castas Tipo de Castañeda Y así Ahorita que estás mencionando Lo de saltar Me acordé de un dato Cuando estaba yo Investigando Para las cápsulas De los maestros En el caso de Babaji Cuenta una leyenda Que Babaji Daba como sus lecciones En las que son Las montañas del Himalaya Y ahí iban Todos sus discípulos Resulta que una persona Estaba tan interesada En enseñar sus enseñanzas En que él lo aceptara Como discípulo Que llegó Quién sabe cómo subió Hasta ahí arriba Llegó y le dijo Por favor acéptame Como tu discípulo Y él dijo Ok Vas a tener una prueba Ok yo haré lo que sea Lo que sea Y le dice Avéntate del acantilado Y pues él no lo dudó Fue Y se aventó Y obviamente pues se mató Y ya le tiró A sus demás discípulos Que fueran Y lo trajeran Le trajeron El cadáver de esta persona Y él lo revivió Entonces era necesario Que él hiciera este acto Porque por medio de él Como que redimió Todos esos karmas Que estaba arrastrando Y que no le iban a dejar avanzar En realmente ir Con un vaso vacío Para aceptar las enseñanzas Que iba a recibir Igual lo que dicen Mucho acerca de las águilas Que o renaces O te mueres Es lo mismo Vas a seguir adelante Y vas a renacer O te vas a quedar ahí Y a ver qué pasa Hasta la siguiente vida Que es lo que estamos tratando Ahorita El plan de vida Que es tan importante Que todas las circunstancias Te llevan hacia allá Depende mucho Depende mucho Del plan de vida Que traigas La misión Pero cuando Es como muy importante O muy específico Las circunstancias Te llevan En serio Todo se indica Porque si no Tienes que estar Con esas personas Las personas se retiran Si no Era ese trabajo indicado Te dan la patadita Te sacan de ese trabajo Pasan los accidentes Por eso decimos Que todo se va indicando Si pasa algo Conflictivo Que es lo que está indicando Que es por ahí O será que Más bien Debes de dar una vuelta Estar atento Detenerte Y ver hacia dónde Debes de ir realmente Es por ello Que me gustaría retomar El tip que nos daba Mayo La importancia De hacer silencio Es por ello Que la meditación Es una de las mejores Herramientas Que se pueden utilizar Para ello Digo También hay Diferentes tipos De meditaciones Desde la calmada Pero hay quienes se duermen Y tienen que hacer La meditación activa Entonces Tomen ese tip Les puede funcionar E incluso También el cuerpo Te lo va indicando Cuando no vas Por donde debieras ir El mismo cuerpo Va mostrando El que no está De acuerdo Porque al fin y al cabo Es un medio A través del cual El alma Se comunica Como para hacerte Recapacitar El curso de milagros Dice que el cuerpo Es una herramienta De aprendizaje Y entonces Ahí es cuando aparecen Las enfermedades Las enfermedades Que hacen Que tú recapacites Y que sientas Porque son síntomas Que sientas O seas capaz Más bien De reconocer De donde viene Esa enfermedad O sea Que lo que tienes Que cambiar Que lo que tienes Que trabajar En tu interior Y me acuerdo Están en el suelo Están en el suelo Tan parejo Así pasa cuando sucede Yo quiero compartir algo Y quiero compartir Mi experiencia Este He tenido Varias llamadas He tenido Varias Este Señales Y realmente Te das cuenta Que la vida Que la vida te da Las herramientas Para poder sanar Todas estas partes Quisiera hacer El comentario Con respecto Al taller Que tomé Con May El de Tu alma Con tu ser Superior Eso fue algo Que Ya me están haciendo Bully Con amor Con amor Yo también las quiero Y entonces Este Que es a lo que voy Realmente Siempre va a haber Un llamado Te van a dar La herramienta Para que puedas sanar Para que puedas ver Jueves Tu plan de vida Para que puedas Manifestar Todo lo que tú quieres Y este Nada Esto es cuestión De que lo tomes Y de verdad Los invito Para que comiencen A tomar Esas señales Y ustedes puedan Vivir estas experiencias Y puedan transformar Su vida Es algo que quiero Compartirles Que entra muy bien En este tema Y es algo que Se den la oportunidad Simplemente Y que tomen el curso El 22 de julio Y ya vamos al siguiente Corte musical Con Emily Bueno Ahora vamos a escuchar La pista número 6 Denominada Climbing Up Y Kni Maya The Path to Heaven Esto es Trivying Espiritual Por medio de Bytes Radio A través de TuneIn Y en video A través de Mensajes del Corazón Regresamos ¡Gracias! Ahora sí Ahora sí Pues es que yo apunté Mi corte No lo voy a decir Porque no se oye Así Está interesante Este tema Les leo lo que nos dice ¡Ay! ¡Sí! Bueno Natalia Guzmán Más bien Dice Yo últimamente Me he sentido Un poco más guerrera Que antes En algunas situaciones Que antes Observándolo Y llenándolo De luz violeta Por lo menos Lo tienes Consciente Y lo vas trabajando Y dice Tierra de Gracia Sí la vi Hace varios años No recuerdo bien Pero estoy reconectando Escuchándolos Gracias Sí Está muy bonita La película Véanla En sueño nos escribió Y dice Sí la vimos Todos somos uno Y estamos conectados Desde lo micro A lo macro Y eso es lo El siguiente eje temático Que vamos a tratar La unificación Y sobre las señales Laida Neri nos dice Me han llegado Muchas señales Plumas de colores Símbolos Figuras Métese En todos lados Se le aparecen Oye Como cuando te llegan Las personas Te empiezan a llegar Los libros Empiezas a ver Los números Las canciones Repetitivas Y lo siguiente Es el ángel Así ¡Hola! Hasta tus propias Enfermedades Ya cuando llegan Un punto álgido Que te dicen Bueno ya Te vas a mover Vas a hacer algo O qué quieres hacer O nos vamos ¿A dónde? Exacto O nos vamos O nos regresamos Ah no Yo así no puedo Es que Yo recuerdo Que en alguna ocasión Leí un libro Que se llama La enfermedad como camino Y precisamente decía Es que tu cuerpo Te avisa De lo que no has querido Resolver Acá En la parte mental Porque recordando Todo es mental Y dice Bueno como no te puede hablar Dice Ah sale va Este Un síntoma No haces caso Sube de nivel Sube de nivel Y llega a ese punto En el que pues No 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 quieres estar aquí Pues nos vamos Y esta Se desencarna De hecho hay una frase Que me gustó mucho En la cual menciona Si el día de ayer Es igual Al día de hoy Cuál sería la necesidad De seguir viviendo Yo creo que esas son Las conclusiones A las que llegan Ciertos cuerpos Que dicen ya ¿Para qué? Sí Si no estamos avanzando Pero no es más Que el cuerpo es el alma El alma Que dice pues ya ¿Para qué? Sí No como algo así Que es lo que yo he entendido El alma se pregunta Bueno no quisiste Como personalidad Seguirle la línea O seguir el camino Entonces vámonos Vámonos Porque pues si no aprendiste En esta vida Vas a aprender en la siguiente Y en la siguiente Y en la siguiente Ya vamos a empezar Espérrenos tantito Hola Yo soy Magritsin Y ya estamos de regreso En Trivioma Espiritual Estamos tratando La película de Avatar Y la estamos relacionando Con los temas espirituales Y ya está muy interesante Estamos abarcando Tres ejes temáticos Ya pasamos por el primero Que es pasar de Guerrero A Chamán El segundo Que es la importancia Del plan de vida Que se da Pese a las circunstancias Y el siguiente Que es la unificación Que vamos a cerrar Con esta parte Ya que siempre vamos Con que comienza El camino del guerrero Y de una u otra manera Como siempre dicen los maestros Todos los caminos Llevan hacia la unificación Tú decides Si quieres el camino empedrado O algo más ligero Y todo es cuestión De comenzar a decidirlo Y hacer desde ahí Y también Adri Hay un punto Muy interesante En la película Y que lo destacamos Mientras estábamos Preparando este tema Que es Cuando Jake Ya Se supone Que ya estaba aceptado Por la tribu Pero resulta Que tiene que confesarles Que en realidad Él era un espía Y que ya sabía Todo lo que iba a pasar Y resulta que pues Lo exilian Porque como se atreve A hacerle semejante cosa Pero resulta que también Del lado de la milicia Como se acordarán Que él estaba rompiendo Una cámara De una de las excavadoras Pues también dicen Este que ya se trae Y ya también Ya se pasó Para el otro bando Pues también De ella lo exilian Entonces se quedó En un punto indefinido Nosotros decíamos Que ese punto Es la rendigia Entre los dos mundos En donde No estás realmente En los dos Pero tienes un pie En uno u otro Que te permite Irte con facilidad De uno a otro En este caso Este Jake Se quedó En ese estado De indefinición Donde tuvo que decir Que a veces Tu vida se reduce A un solo acto De locura Y es cuando Él se enfocó Que dijo Bueno Si no me hacen caso Voy a empezar A utilizar las leyendas Y vamos a cazar Al Toruk Para que ahora Si todo se vaya Y nos unamos Hacia un fin Común Que salvara A ese planeta Que era realmente Lo que importaba Y que incluso Cuando él fue Pedirle ayuda A Ewa Que es la gran madre Ella le hizo caso Y también lo ayudó Le ayudó a recobrar El equilibrio Que era lo que decía Ella no va A tomar algún partido Simplemente Conserva el equilibrio Y así lo hizo Puso a los animalitos Y ayudó Como a defenderlo Y Sí Y también Ahí hay que recordar Que en esta parte De la unificación Para que pudiera Montar a Toruk Primero tuve que pasar Por su primer animalito Y la conexión Que había a través De los cabellos Que le decía ¿Cómo voy a saber yo Que si me aceptó? Ah pues cuando te intenten Matar ¿No? Fácil Sencillo Cualquier cosa Y también la conexión Como aquí esta parte Muy importante Del cabello Que tienen Porque lo tienen largo A través de su cabello Podían conectarse Al árbol sagrado Y también esta conexión Les sirvió para poder Conectarse con Toruk Porque según la leyenda Pues solamente Aquel elegido Que podría ayudar Al planeta Era el único Que lo iba a poder Montar Y pasa lo mismo Lo intenta matar Como sabemos que ya lo logró Cuando lo intenta matar Se unifica Y que puede Como le decía Neitiri Siente Ve a través De sus ojos Siente su respiración Y es Ahí me recuerda El flashback Cuando él tuvo El sueño De que se sentía Que iba volando Y que veía el cielo Al final Retomando el punto anterior Del plan de vida Se cumplió Porque la primera visión Que tuvo De que él iba volando Pues se cumple Al poder Este montar a Toruk Ve el cielo Ve la unificación Y ve como Todos los habitantes De ese planeta Se habían unido Para poder Reequilibrar Y quitar Lo que estaba Desequilibrando Y regresar otra vez A estar todos bien Y retomando un poco Lo de los cabellos Decíamos que Bueno Dicen también los guerreros Que son las líneas Del mundo Que se unen al todo Y así nosotros O sea Algún día Se preguntaban ¿Por qué el cabello largo? Es por Varias cosas Para una de ellas Es como Esa parte De la conexión Con la divinidad Con algo más Y nos lleva Así a Identificarnos Con el todo Porque ahí Se ve muy claro Como Nos sienten La diferencia Entre un animal Una planta Una Bueno Ellos no eran personas Pero un ser De ellos Que eran como Con inteligencia Más desarrollada Y todo era Como en unificación Incluso el saludo Que decían Te veo Se parece mucho Al Inlaquech Que decían Los mayas También Es como Reconocer al otro En ti No Realmente no hay Diferencia La diferencia La pone el ego Que es el pensamiento De separación Los cuerpos Simplemente Buscan ser una evidencia De que estamos separados Pero realmente Se ven las líneas Del mundo Como que todo Está entrelazado Como ellos Lo hacían Cuando ayudaban A Yeika A cambiar De un lado Al otro Que vemos también Ahí la existencia Del alma Porque realmente No está Condenado A morir Con el cuerpo Sino que Se puede hacer La transmigración Y Se continúa Con esa esencia Que es realmente Su alma Si era una Transmutación Permanente Lo que él hacía Entonces A través de Estos viajes Es la plataforma Donde a él Lo colocaban Para poder llegar Al planeta A Pandora Si Ellos realmente No validaban Ninguna separación Ni con animales Ni con sus Ni con sus congéneres Ni con las Como se llama Mejor dicho Ellos Hacían Se hacían Uno con todo Y con todos Yo recuerdo Una escena muy bonita Donde ellos Formaron Una red Así como Maitra Lo explicó Con el cabello Ellos se hicieron Una red Y se cogieron Unos con otros Para orarle Bueno fue casi Al final De la película Cuando le oraron Al gran árbol Cuando le ayudaron A pasar De un cuerpo Al otro Con toda la fuerza Se unificaron Y le ayudaron Para hacer este cambio Entonces Ahí va Nosotros no Porque validar Separación Con uno Con otro Con nuestros hermanos Alienígenas Porque siempre Nos están Volviendo Nos están Vendiendo Una imagen De que ellos Son malos Y eso es algo Que a mi me llama Mucho la atención De que son malos Y que vienen A invadirnos Que tal Si cambiáramos Esta percepción Y sintiéramos Que ellos Vienen A contarnos Muchas cosas A recordarnos Lo que realmente Somos Depende Porque también Los que van Ligados Hacia el pensamiento Que se llaman Los grises Los cabezones Ellos Y no van Así a ayudar Y realmente Quieren la supervivencia Sobrevivir Y ya que ellos Negaron tanto El pensamiento Pues lo que buscan Como lo platicábamos Que en X-Men X-Men X-Files Se ve muy Claramente Que ellos Lo que hacen Es tomarnos Como vacas Realmente Como ratas De laboratorio Tomar ciertas muestras E incluso por eso Muchas mujeres Dicen Ay es que yo sentía Que estaba embarazada Y después ya no Pues se va Solamente Algo que pasa A esos niveles Y que Comienza a darse Para la supervivencia De ellos Y nosotros solamente Somos el medio Pero ese es otro tema A mi me gustaría Este Compartirles algo Que me impresionó Él como cazador Tenía la función De conseguir El alimento Para todos Cuando él tiene La perspectiva De soldado Del mundo Etcétera Pues era un Estar por encima Del animal Pero en el momento En que empieza A unificarse Su visión Es distinta Me encantó El diálogo Que él dice Cuando ya Este Sacrifica Al animalito Dice Te veo Hermano Y te doy Las gracias Tu espíritu Tu espíritu Va con Ewa Tu cuerpo Se queda Atrás Para volverse Parte del pueblo Esto es Esto lo quise Esto lo quise Compartir Porque imagínense Cómo cambia La perspectiva Cuando ya Lo haces Desde la unificación Sí Sí Y ahí también Decimos nosotros Que es como Cuando una persona Decide ser Vegetariana Para no lastimar Un animalito Pero cuando lo ves Realmente De manera global Pues las plantitas También tienen vida Entonces es como que Estar en el mundo Encarnado Es como Duro Siempre va Hacia ir Sobre el otro El mundo Está hecho Para ello Y solamente Algunas personas Han demostrado Que se puede Sobrevivir Solamente Con Prana Pero en lo que Llegamos Ya Hay que agradecer Hay que agradecer Ese paso La vida Que nos da El Animalito Plantita Lo que sea La plantita Y Tomar lo que Sea necesario En cada momento No de más Vivir en armonía En convivencia En equilibrio Pero sobre todo Me encantó El que Honrarlo Darle las gracias Lo reconocían Lo honraban Lo saludaban Y daban las gracias Una cosa es Que tantas De las personas Que estamos acá Incluso Y que nos están viendo Y que nos escuchan Y que nos escucharán Dan las gracias Cuando van a tomar Sus alimentos Le dan las gracias A Gaia A las manos Que lo cosecharon A las manos Que lo sembraron A las manos Que cocinaron Ese alimento Que tanto Nos unimos Nosotros Con eso Que vamos a ingerir Que va a ingresar Nuestro cuerpo Yo recuerdo En una ocasión Que alguien me dijo Conéctate con la comida Cada que vayas a comer Conéctate con la comida Y siempre sirve La cantidad de alimentos Que Justos y necesarios Que vayas a consumir Porque cuando uno Lo toma La primera cuchara Ya está haciendo Conexión con esos alimentos Que te van a nutrir Muchas veces Como lo decía Jesús Muchas veces Lo que te hace daño No es lo que sale Es lo que Perdón Lo que entra Sino lo que sale Lo que está en tu corazón Lo que está en tu pensamiento Eso es lo que te alimenta O lo que te hace daño Bueno ¿Quién sigue? Ya que las dos niñas Aquí están peleando Por el micrófono Es que ahorita Que estaban mencionando El agradecimiento No estoy segura En donde lo escuché Pero Hay una oración En cuanto a Que no solamente Agradeces A las personas Que hicieron posible Que ese alimento Llegara hacia ti Sino que agradeces Al alimento Por convertirse En la energía Para que tú sigas Pues funcionando O haciendo Lo que tienes que hacer Es santificar Y agradecerle El servicio Que ellos también Te están dando Y es quitarle La parte egoísta A esta parte De los alimentos Porque Tenemos por un lado No es que tenemos Que comer Y por eso Tenemos que comer Carne y plantas Bla 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 Porque por eso Estamos aquí Y están los otros Que no quieren comer Nada Porque no es que Todos sienten Pues sí Pero es un ciclo Agradeces A cada uno De los seres Que intervinieron En tu Este En este proceso Porque es Transferencia De energía Y que todo Haya sido Desde el punto De vista Más noble O la forma Más noble Y que si hubo Un sufrimiento De por medio Pues tú Ayúdalo Con tus oraciones Para que Se transmute Algo diferente Bien Muchas gracias Y voy a hacer Un pequeño paréntesis Porque me dicen Que dije Que los grises Negaron el pensamiento Más bien Lo que negaron Fue el sentimiento Y se fueron Todo hacia el pensamiento Por eso Estaban como están Y se ven Cuando hacen Sus representaciones De ellos Son como muy serios Ni siquiera Hay como Una expresión Es porque van Hacia lo frío Y por eso Decimos que Las personas Que son muy mental Tienden a estas cosas Porque todo Lo llevan Hacia lo racional Y el sentimiento Lo han hecho a un lado Como si no importara Y aquí Realmente estamos viendo Que es lo que Realmente Es importante Que siempre partimos De que solo El amor es real Y lo demás Son cosas Que nos hemos creído A mí me gustaría Enfatizar De las dos escenas Que me impactaron mucho Precisamente Que comentaban Hace rato Donde todos se unen Se unen De manera inicial Cuando Este Cuando quieren Lograr Trasladar Transmigrar El alma De la doctora Pero también Se unen Cuando Existió Toda la devastación Y en toda esta Devastación Para mí Fue muy impactante Ver De manera Este Con colores Y todo eso Algo que yo había visto Hace tiempo En alguna ocasión Hubo una meditación De yoga En el zócalo Y Hasta ya voy a chillar Todos unidos Porque Fue impresionante Como Todos unidos Con una sola intención Era hermoso Digo Yo no tengo abierto En este momento El tercer ojo Pero si Si percibía Toda la energía Que se generaba Y la persona Que estaba guiando La meditación Decía Es que es hermoso Lo que estoy viendo Si ustedes pudieran ver Lo que yo estoy viendo Se maravilló Maribel Bueno eso Y de ahí Yo les quiero transmitir eso Eso es a lo que podemos llegar Si hacemos lo necesario Para unificarnos Porque es posible En una intención Yo estaba ahí En esa meditación Y no había recorrido Ese camino Que tengo hasta ahorita Imagínense Estaba yo más cerrada Y si me acuerdo Que pude ver colores A pesar de estar Yo tan cerrada La sinergia Que se hizo Con todas las personas Me hizo darme cuenta Que realmente Si te unes Somos uno Y si te unes Pueden suceder Cosas muy muy padres Yo quiero Yo quiero intervenir Con una frase Hoy estaba investigando Acerca de esta película Y decía Cada forma de vida Responde a un nivel De conciencia Y esto es Bueno Algo que va muy ligado A lo que Mayoritzi nace Con los animales Y con todos Los seres Con los que tiene contacto Dice Cuanto más elevada Es tu vibración Mejor puedes comunicarte Así que La idea es que Mientras más Más altos Estemos En vibración En pensamientos De felicidad De paz Y de tranquilidad Vamos a poder Interactuar Con todos los seres Vivientes de la naturaleza Incluso hasta Con los no vivientes Como son los cuarsos Porque nosotros Hemos Utilizado Muchos los cuarsos Para los Para interactuar Intencionar Aquellos objetos Que queremos O hemos querido Brindarles a todos Y cada uno De ustedes Para que Sea una muestra Simplemente De lo que nosotros Podemos llegar A lograr Cuando nos Unificamos Con todos Y con todo Sí, la invitación En el baño Y la invitación Y la invitación Y la invitación Y la invitación Pues con Dándole miedo A las personas A las personas Espantándolos Así es como Se les ha entrado Así que ya saben Si no quieren No sientan miedo No sientan miedo Realmente Nada más se ve Como Vean lo que está detrás Yo buscaba eso Es que ¿Qué hay detrás de ti? Y él decía Como que un demonio Y no ¿Qué hay detrás? Otro demonio Y así de No ¿Qué hay detrás? Déjame ver Y me quedaba Vendo como Que tú ¿Quién eres? Y yo ¿Tú quién eres? Yo quiero ver Los brazos Te quiero ver a ti Exactamente Y es como Dicen Te veo Así de A ver ¿Qué realmente Hay detrás de ti? Entonces Si estamos Como ya En esta intención De apertura O los que ya Ven Perciben Y dicen No Es que me vienen A pedir ayuda Y me espantan Y están desencarnados Y se ven feos Pues más bien Llevarlo Hacia un propósito alto Vemos que todos Somos uno Que estamos unificados Y realmente Tú eres Lo que él Está representando O eres algo más Yo los invito A que se identifiquen Con lo más alto Y de esa manera No estar validando Las chamocos Que aparecen por ahí Sí Porque nada Ni nadie Nos puede hacer daño Exactamente Solo si nosotros Queremos Y le damos el poder Con nuestro pensamiento Y con nuestra energía Bueno Ya nos despedimos Ahora sí Empezamos con las conclusiones Rápido Uy ¿Qué más fue esto? Ya se acabó Esperemos que les haya gustado Esta dinámica La próxima Vean la película Que va a ser La de nuestro hogar Que está muy bonita Según nos dice Todavía no la veo Sí, es muy bonito También se Está en YouTube También se encuentra Como no solar Es una película brasileña Y es muy linda Nos abre mucho La mente Con relación A lo que hay Detrás de la conciencia Bueno Ya me están regañando Adiós Muchísimas gracias Yo soy Lucía Muchísimas gracias Por estar aquí Así pasa cuando sucede Yo soy Mayuritzi Y nos vemos La próxima semana Las dos de la tarde O al rato También véanos En la transmisión De las siete de la noche Canalizaciones Oráculo de Ángeles Decreto con Lucía Y ahí vamos a estar Con dos invitadas nuevas Uy, qué rico Yo soy Galata Muchas gracias Por escucharnos Y muchas gracias Por su participación Yo soy Mar Y les agradezco Por estar con nosotros Y los esperamos Al rato Yo soy Adriana Y les dejo Una pequeña reflexión En una de las partes De la película Cuando casi casi Matan y lo agarran De la trenza A Jake Y que realmente Esta Neytiri Tiene que ir a rescatar Al cuerpo humano Ella no se fijó En si era un humano O si era un extraterrestre O si era un Lo que fuera Ella simplemente Validó a la persona Que estaba ahí Y qué tanto Nosotros lo hacemos En la vida diaria Entonces esperamos Bueno, vamos a escuchar La última pista Que es Jake's First Flight Que es la número siete Soy Emelis Esto fue Trivimo Espiritual Muchas gracias Por acompañarnos A través de Bytes Radio Tune in Y Mensajes del Corazón Nos vemos la próxima semana Hasta pronto Adiós 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 Todavía estamos por acá Aquí sí podemos cantar El Pim de mi Pim de mi Pim de mi Ay sí Gracias por acompañarme En la entrevista Don Selena Me gusta mucho Espero que a ustedes Les haya gustado Espero que varios se van Identificando Realmente todos somos uno Y tenemos algo del otro Así que hay que ocupar Lo que ya aperturó uno Para ayudar al otro Así que vamos en ese camino Muchas personas nos dicen Cómo pueden ayudar Cómo pueden participar Pues no se pierdan La transmisión de esta noche En punto de las siete de la noche Que vamos a platicar Acerca de él Así que estén atentos Y nuevas puertas Se van abriendo Muchas gracias Y vamos a tener el celular Ay no 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 tenemos celular Bueno Trae Roxangel Es una posibilidad muy bonita Recuerden las mujeres embarazadas Por favor Quien conozca a una mujer Que está en ese periodo de gestación Y que quiera hablar con el alma De su bebé Porque nos gusta mucho Como los animalitos Sí, sí Es una posibilidad muy bonita Para mí se me hacen muy inocentes ambos Es que ayudan a recordar la inocencia Por eso se llena el corazón Cuando los escuchamos Sí Se llena de paz De gozo De alegría De emoción De emoción Sobre todo Una sensación muy grande De que nosotros Uff Somos muchísimo más que un cuerpo Sí Así que Véanos en la transmisión Tenemos canalizaciones El curso del 22 de julio Que va a ser en línea De 12 a 3 Con un costo de 700 pesos Si alguien está interesado Escríbanos Por medio de Facebook O a la página De Mayuritsin.com Ahí está el correo Que es contacto Arroba Mayuritsin.com O al celular Que lo trae Roxangel A 5 27 27 42 18 Y ya da un poco Y ahora sí Ya nos despedimos Y nos vemos al rato Porque hay que organizar El siguiente programa Y vamos a tener Dos invitadas ¡Bravo! ¡Sorpresa! Ah bueno, no Ya habían estado con nosotros Sí, ya habían estado con nosotros En el otro cafecito Bueno, nos despedimos Adiós Unifiquémonos y los muchachos los dos muchachos los dos muchachos